Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me van contestando rápidamente por el chat para ver si se está escuchando o no lo que estoy hablando. ¿Están bien o no? ¿O mal? Ah, perfecto. Muy bien. Cansados pero bien. Esa es la actitud. Comiendo galletas, mira, qué envidia. Muy bien. Bienvenidos, chicos. Siendo las 7 en punto, vamos a iniciar nuestra cuarta clase de química orgánica. Novena clase. Miren cómo pasa el tiempo. Novena clase. Ya llevamos más de un mes. Ya dos meses. Vamos para el tercer mes de preparación de la PTU, se llama ahora. Prueba de Transición Universitaria. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Aldeídos, cetonas y éteres. Tres nuevos grupos funcionales que ya se nos suman al alcohol que vimos en la clase pasada y eso ya se va complicando, o se va, no, no complicando, pero se van juntando cada vez más cosas. Entonces es importante tener en cuenta de que se vuelve fundamental el hecho de que ustedes puedan ir repasando anteriormente todos los temas que hemos tratado. Entonces, súper importante. Ahí tenemos nuestro mapa, que es el temario PSU relacionado a química orgánica. Si lo ven, estamos en este punto de acá. Esto es para que siempre no pierdan el norte. Yo les dije que el foco acá en la química orgánica es, estamos acá, en grupos funcionales, en el cuarto punto. Entonces ya nos vamos acercando lentamente al término de esta unidad. Yo creo que esta unidad nos va a acompañar fácilmente tres clases más, porque tenemos que terminar de ver lo que es grupos funcionales y después pasar a los últimos dos puntos que se llaman isomería. Hoy día es una clase bastante práctica, la clase número nueve, y lo que más deben considerar en esto siempre, siempre, es con respecto a la química orgánica y con respecto al átomo de carbono. Ahí hay una persona que está un poco perdida con números cuánticos de hace rato, ya que no entramos, así que ojo ahí con eso. Recuerden que es del enlace químico, química orgánica, estequiometría y ácidos y bases. Para ustedes era la décima, porque yo tuve un feriado entre medias, entonces perdimos una clase, ya, así que ojo con eso. ¿Qué objetivo tenemos el día de hoy? Hay que cambiarlo, no son ácidos carboxílicos. Hoy día vamos a ver aldeídos, cetonas y éteres. Ese es el principal objetivo que ustedes sepan ver, en este caso, cuáles son los grupos funcionales y a su vez también identificarlos. Entonces vamos a ver tres cosas bien puntuales, hoy día la clase es bien puntual, son reglas de nomenclatura y vamos a repasar la tarea que les dejé, que ahí está, se nos aparece por ahí, porque una pregunta de habilidades de pensamiento científico la vamos a retomar al final de la clase porque tiene que ver con alcoholes. Entonces vamos a repasar esa pregunta al final de la clase. Chicos, un breve resumen, pequeño resumen, bien pequeñito, de la clase pasada. Estamos viendo el concepto de grupo funcional. Entonces cuando nosotros hablamos de grupo funcional, estamos hablando de la incorporación a la cadena de carbonos e hidrógenos de un nuevo elemento. Este elemento puede ser oxígeno, vamos a ver también de que existen grupos funcionales nitrogenados. Y lo que estuvimos viendo de manera general la clase pasada, era que nosotros tenemos el primer grupo funcional que aparece ahí que se llaman los alcoholes. Entonces cuando hablamos de grupo funcional alcohol, estamos hablando de R, recuerden que R es una manera de expresar la cadena de carbonos que pueden ser 20, 80, lo que sea. Entonces ese R va a estar conectado a un grupo funcional que se llama hidroxilo. Y el grupo funcional hidroxilo puede estar al inicio de la cadena, puede estar al final, lo que sea. Eso se llama hidroxilo. Entonces, tener en consideración el grupo hidroxilo para identificar alcoholes. El segundo grupo funcional que vamos a ver hoy día se denominan aldeídos. Aldeídos. Usted, por casualidad, ha olido el olor a vómito. Miren las tonteras. Disculpa el que está comiendo galletas, pero es el ejemplo que tengo que tirar. Lo siento, amigo. Lo siento. Bueno, cuando hay olor a vómito, es el olor típico a aldeídos. Una cosa media descompuesta. Y de hecho el aldeído es uno de los productos intermedios que se obtienen del proceso de oxidación del alcohol. Por eso cuando hay gente que está tomando mucho, que invoca a guajardo, empieza a botar aldeídos. Y esos son los aldeídos que los típicos olor a vómito y cuestiones así. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué característica presenta el grupo aldeído? Bueno, esta cosa que tenemos aquí al final. ¿Qué característica tienen los aldeídos? Que tenemos este grupo terminal. Miren, es un grupo que, como dice el nombre, terminal está al final de la cadena. Es un grupo CO con un enlace doble. Ya tenemos la incorporación de un tipo de grupo funcional terminal. No como el alcohol que podía estar al inicio de la cadena o al final. Este siempre va a estar a los finales. Entonces, el aldeído tiene esa característica. El carbono, recuerden que puede formar como máximo cuatro enlaces. Puede formar un enlace doble con el oxígeno. Y originar este grupo que se llama aldeído. Miren, con mi destacador virtual que tengo por acá, voy a marcar este grupo que es característico de varios grupos funcionales más que vamos a ver. ¿Lo ven? El grupo amarillito acá. Bueno, ese grupo amarillo que señale acá se denomina grupo carbonilo. Y lo vamos a ver en varios grupos funcionales más que vamos a revisar durante estas dos clases. Por ejemplo, la acetona está el grupo carbonilo. Tiene la característica de presentar un enlace carbono-oxígeno doble. Entonces, estamos partiendo recién. Estamos viendo el segundo grupo funcional que se denomina grupo aldeído. ¿Qué característica presenta el grupo aldeído? Siempre va a estar al final. Lo marqué ahí con azul las características de los grupos funcionales que hemos visto. Pero la característica que tiene este grupo aldeído funcional es que tenemos el carbono formando un enlace doble con el oxígeno. Y finalmente, con un enlace hidrógeno al final de la cadena. Siempre el aldeído como grupo funcional lo vamos a tener al final de la cadena de hidrocarburos. Entonces, estábamos hablando de lo que a lo mejor se perdió. A lo mejor se perdió usted de que el aldeído tenía loravómitos. Ese es lo único que se perdió, pero no mal que se lo perdió. A ver, que es bien asquerosa la comparación que estamos haciendo. Bien, los aldeídos tienen esa característica. Y esto se llama representación expandida. ¿No es cierto? Que es cuando nosotros abrimos todos los enlaces. Pero nosotros también podemos generar la representación del aldeído por medio de su estructura condensada. Condensada implica ir achicando los enlaces. Entonces, esta es la representación condensada del aldeído. Entonces, a nivel de PCU, ustedes lo podrían identificar tanto esto de acá como eso de acá. Entonces, ese es el grupo aldeído en su forma condensada, como está acá. O en su forma expandida, como lo que está ahí. Por supuesto, póngale título a su cuaderno y ponga ahí bien grande. Grupos funcionales. Porque esta vamos a tener al menos tres clases de grupos funcionales. Porque tenemos harto tiempo para revisarlos bien. La gracia es que después, por ejemplo, pongamos una droga. Y yo les diga, identifique todos los grupos funcionales presentes. Un fármaco, por ejemplo. ¿Qué características tiene el grupo aldeído? Que yo lo identifico en el recuadro azul. Pero a su vez tiene un grupo que es marqué acá en amarillo. En amarillo. Es un grupo que se llama carbonilo. El carbonilo lo vamos a encontrar en varios grupos funcionales. Y la característica es que es el carbono unido a un oxígeno doble. Por medio del láser. Entonces, los aldeídos tienen un grupo carbonilo. Que les marqué ahí con amarillo. Pero a la vez también tienen un hidrógeno. ¿Qué otra característica presentan los aldeídos? Que se encuentran al final de la cadena. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el formaldehído. Que se utiliza para mantener fetos. Todos los aldeídos tienen olores bien fuertes. Y las características que sirven de preservantes para algunas cosas. Así que pongan mucha atención en eso. Voy a anotar acá un par de cositas. Por ejemplo, esta es la fórmula. Para que lo noten en su apunte. Porque por lo que he visto son buenos para hacer apuntes. Los felicito. Fórmula expandida. Como el nombre lo dice, expandido es abrir todos los enlaces. Y esto es la fórmula condensada del aldeído. Condensada, recuerden que no colocan los enlaces. Es como simplificar. Si lo ven en matemática ahí. Es simplificar. Hoy yo les dejé un video que hice. Más cansado que no sé qué. Pero les mostré. Ahí hay una cosa que se generaba. El grupo alcohol se oxida en el cuerpo humano. Dando origen a un aldeído. Y el aldeído finalmente se oxida ácido. Entonces la idea es que al final de esta unidad. Puedan ustedes ver lo que ocurre cuando uno toma alcohol. Cuando uno toma alcohol. Y por qué se producen los comatílicos, por ejemplo. Por qué se produce la intoxicación. Ya sabemos ya que los mareos y las tonteras de vómitos. Son porque se produce una gran cantidad de aldeídos. A nivel de cuerpo. Entonces el cuerpo lo tiene que eliminar. De alguna forma. Pero ahí vamos a ir viendo. Del por qué se genera eso que está. Recuerden algunos aspectos básicos. El R es el largo de la cadena. Genérico. Por ejemplo. Podría tener 20 carbonos para allá. 80 carbonos para allá. Un carbono. Entonces nosotros lo ponemos genérico. Porque la forma de identificar el alcohol y el aldeído. Es por medio del grupo funcional. ¿Ya? Bien. Hoy día vamos a ver tres grupos funcionales. Así que necesito que estén muy atentos. Los aldeídos. Así como los alcoholes. La nomenclatura. Era con la terminación. All. En el caso de los alcoholes. En el caso de los aldeídos. La terminación es. De aldeído. Entonces. Vamos a poner que todos los aldeídos. Van a tener una terminación. A nivel de nomenclatura. Vamos a darle a coordenado. La terminación es. Entonces. Si la cadena de carbonos. Tiene dos carbonos. Y tiene el grupo aldeído. Etanal. Recuerden. Los prefijos. Están en exclusiva relación. Con la cantidad de carbonos. Que tenemos en la cadena. Entonces. Si la cadena tiene dos carbonos. Etanal. Si la cadena tiene tres carbonos. Propanal. Si la cadena principal. Tiene cuatro carbonos. Propanal. Perdón. Butanal. Si la cadena tiene cinco carbonos. Pentanal. ¿Ya? Entonces. Lo único que va a cambiar. Es la terminación. Porque la terminación. Está directamente relacionada. Con el grupo funcional. Que nosotros estamos. Identificando. Aquí tenemos un ejemplo clásico. Un formaldehido. Un formaldehido. Es un ejemplo. Un compuesto. Es el nombre comercial. A fin de cuenta. Para qué se utilizan estos componentes. Son como. Reactivos químicos. Cosas que se utilizan en los laboratorios. Miren. Aquí les puse muy ordenado. Qué es lo que hay que hacer. Y aquí vamos a hacer. Ejercicios. Miren. Vamos a ver este ejercicio que está ahí. Voy a dibujar. Ahí está la cadena como parada. Pero uno también la puede dibujar así acostada. Condensada. Por supuesto. Y miren lo que vamos a hacer acá. Queridos niños. Vamos a seleccionar. Primero. La cadena principal. De carbonos. Juego con eso. Cadena principal. De carbonos. Ahí. Seleccioné la cadena principal. De carbonos. No agrego el hidrógeno. Ni el. De carbonos. Ese es el principal requisito. Dentro de la química orgánica. A la hora de nombrar los compuestos. Es identificar la cadena principal. Y marcarla. Ojalá con un color. Lo que sea. Para que me noten la diferencia. Miren lo que tengo acá. Una cadena lineal. No ramificada. Recordando que ramificaciones. Son a todas aquellas raíces de carbonos. Que van saliendo. A esta cadena principal. Pero bueno. Ahí ya está. Entonces. Tengo que identificar el grupo funcional. Miren el grupo funcional. Lo voy a marcar acá. Con este destacador virtual. Pero ustedes lo logran ver. Ese es el grupo funcional. Grupo funcional terminal. Está al inicio. Y se llama aldeído. ¿Por qué se llama aldeído? Porque está conformado por un carbono oxígeno. Y un hidrógeno al final. Grupo funcional aldeído. ¿Quién tiene la prioridad, niño, acá? ¿Ustedes me podrían decir quién tiene la prioridad en el grupo funcional aldeído? ¿Por dónde empiezo a contar? De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Participen, pues, niños. Muy bien, jóvenes. Los felicito. El que tiene la prioridad es el carbono. Que tiene el enlace doble con el oxígeno. Entonces, el carbono uno, en este caso, va a ser este. Ese es el carbono uno. Ese es el carbono dos. Ese es el carbono tres. Y ese es el carbono cuatro. Como no presenta sustituyentes o radicales. Como muy bien dijeron ustedes. Esto es una cadena lineal. Vamos a notar de inmediato acá. Cadena lineal. Todo lo que ya llevamos. Para que vayan vinculando todo lo que se ha visto. Entonces, cadena lineal. Es una pura línea. No tiene ramitas alrededor. Identifique acá con amarillo el grupo funcional. El hidrógeno no lo consigue dentro de la cadena. Porque el hidrógeno es parte del grupo funcional aldeído. Pero no se consigue. Entonces, considero la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene esta cadena principal? Rápidamente. Cuatro. Entonces, el prefijo que va a recibir esta cadena principal es BUT. Porque son cuatro carbonos principales. Pero como se trata de un aldeído. La terminación va a ser AL. AL de aldeído. Porque tiene en este caso el grupo funcional que identificamos ahí. No puede ser buteno. Recuerden ahí. Porque el buteno tiene que haber un enlace doble entre carbono. O sea, acá el enlace doble no es entre el carbono. Sino que es entre el oxígeno. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de una cadena que es ramificada. Vamos a ver el caso acá. Vamos a ver ahí. Recuerden que el aldeído siempre está al final de la cadena. Y es el que tiene la mayor prioridad. Entonces, vamos a dibujar esto que está acá. Entonces, selecciono la cadena principal. Todo lo que está en rojo. Todo lo que está en rojo. Recuerden que no necesariamente es la lineal. Puede irse para arriba. Puede irse para abajo. Identifico el grupo funcional. Con amarillo ahí para que lo vean bien. Ese es el grupo funcional. Está compuesto por un carbonilo. Carbono-oxígeno doble. Y un enlace carbono-hidrógeno. No puede ser alqueno. Porque el alqueno tiene un enlace carbono-carbono doble. No carbono-oxígeno doble. Y la prioridad la tiene el grupo funcional. Da lo mismo los sustituyentes. Esto se llama lo que habíamos visto como cadena ramificada. ¿Por qué se llama ramificada? Niños, participen. ¿Por qué se llama ramificada? Rápidamente. ¿Por qué se llaman cadenas ramificadas? Estas cosas que hemos estado viendo. Porque tiene sustituyente. Excelente. Marqué con azul acá. Este es el sustituyente. Hay dos carbonos pegados. Esto se llama etil. Recuerden que los sustituyentes reciben el nombre de la cadena. Y la terminación il. Y este se llama metil. Entonces ahí tengo identificada la cadena principal. ¿De dónde voy a empezar a enumerar esto? Por supuesto, del carbono que tiene el doble enlace. Dos, tres, cuatro, cinco. Entonces ahora quiero nombrar esta cosa. A diferencia del ejemplo anterior. Que era el ejemplo uno. Este es el ejemplo dos. A diferencia del ejemplo anterior. Esta cadena tiene sustituyente. Entonces tengo que nombrar primero los sustituyentes. Indicando el carbono del cual sale. He visto que aparentemente todavía tienen duda a la hora de distinguir el etil del metil. El etil son dos carbonos pegados que están como sustituyentes. Mientras que el metil es un solo carbono que está pegado como sustituyente. Entonces, nombro por abecedario primero el etil. Porque este está primero en el abecedario que el de ahí. Entonces esto sería tres, etil, muy bien. Cuatro, metil. Y finalmente nombro la cadena principal, pentan. Pero la terminación al. Porque se trata de un al de ahí. Se dan cuenta que no es tan complicado. El al de ahí solamente tiene sufijo al. Recordar que esa es la forma en la cual se identifican los al de ahí. La terminación al. Finalmente nos vamos a poner más difícil. Aunque es poco probable que lo pregunten esto en PSU. Pero ¿qué pasa si tengo un enlace doble y un al de ahí? ¿Quién tiene la prioridad? A ver, díganme ustedes. ¿Quién cree ustedes que tiene la prioridad? ¿Enlace doble y al de ahí? ¿Quién tendrá la prioridad, chiquillos? Vamos a ver de inmediato. Acuérdense que el carbono siempre tiene que tener cuatro enlaces como máximo. Entonces yo completo con la cantidad de hidrógenos necesarios para que se cumplan esos cuatro enlaces. Por supuesto que el grupo... Muy bien, los felicito. A pesar de que el alqueno doble enlace también es un grupo funcional, siempre van a tener prioridad los grupos funcionales que tengan mayor cantidad de oxígeno. Selecciono la cadena principal. Tengo que priorizar... Esto también es una cadena ramificada porque como veo acá tiene un radical de un puro carbono. Entonces recibo el prefijo met, terminación il del radical. Y empiezo a contar desde acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Entonces vamos a nombrar primero el radical. El radical o sustituyente son sinónimos. Cuatro, metil. Perfecto. Identifique el metil. Después, nos vamos. Tengo que identificar dónde está el doble enlace. Voy a colocar que en el carbono dos. Miren, la cadena principal es pentén. Entonces ya no puede ser pentán, sino que tiene que ser pentén. Si se dan cuenta, en el dos está el doble enlace. No puedo poner penteno porque si dejo penteno no coloco todavía el grupo funcional. El grupo funcional aquí está marcado en amarillo. Entonces, y la terminación tiene que ser al, porque se trata de un aldeído. Entonces si usted se da cuenta, eso hace función al aldeído. Y el en está haciendo función al alqueno. Y el alqueno recuerden ustedes que es doble enlace. Entonces ahí tenemos dos funciones, dos grupos funcionales dentro de una cadena. Y es importante que ustedes tengan en cuenta siempre, 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 de dónde se empieza. Vuelvo a insistir, el número que yo, todos los números que coloco adelante, es la posición en donde se encuentran los sustituyentes. Entonces este cuatro que está acá adelante, te está indicando que el carbono cuatro sale un metil. Este carbono dos te dice que de ahí empieza el doble enlace. Entonces siempre, siempre hay que contar, hay que indicar el carbono del cual salen las funciones. Siempre empieza a contar desde el aldeído porque el aldeído, como vimos recién, es una función terminal o principal dentro de la cadena. Entonces ahí es importante que tengan en cuenta que siempre la prioridad la va a tener el aldeído. Entonces yo acá marco que en el carbono dos, ahí también hay un doble enlace. Lo menciono solamente, pero siempre la prioridad la va a tener el aldeído. Tercer grupo funcional que vamos a revisar es lo que se denominan cetonas. Y aquí hacemos el nexo de inmediato con algo que ustedes muy bien conocen, que es el quita en malte. Claro, muy bien, ese es el nombre comercial. La acetona, aquí siempre los compuestos químicos de uso masivo se les conocen por el nombre comercial. Pero la acetona tiene un nombre químico que se llama propanona. Propanona es porque es una cadena de tres carbonos y tiene una acetona que está, vamos a aprender a cómo identificarla. Miren, vamos a dibujarla acá al lado para que no exista, para que después hagamos un gran resumen de todo lo que hemos visto. Como tres, vamos a dibujar el penúltimo grupo que vamos a ver hoy día, se llama cetona. Las cetonas tienen una característica, tienen una cadena R de carbonos, y lo que tenemos es este grupo nuevamente que nos aparece, que es el grupo carbonilo. Pongan mucha atención acá. ¿Por qué pongo un R y un R' para notar que son diferentes? Pueden ser iguales o diferentes, pero por ejemplo este R pueden ser 5 carbonos y este R' pueden ser 80. Vamos a darle un ejemplo nomás. Pero siempre la acetona tiene la característica de que tiene este grupo funcional que estoy marcando acá al medio, y este grupo funcional recuerden que se llamaba carbonilo, que es el carbono oxígeno doble. En otras palabras, la acetona es como un aldeído, pero entre medio a la cadena, no está al final. La acetona nunca va a estar al final de la cadena, sino que va a estar entre medio. Por supuesto que tiene la prioridad, por supuesto que tiene la prioridad. ¿Cómo yo condenso la acetona? La acetona se condensa de esta forma. Se dejan los R, y ustedes también en Pseula podrían encontrar como CO, porque estoy condensando los enlaces que existen entre los carbonos y los R. Lo que hago es disminuir los enlaces existentes entre el carbono y el oxígeno. Entonces ahí tenemos la acetona condensada, que es la que estoy dibujando, y a este lado tenemos la acetona expandida, con el enlace carbono-oxígeno. Eso es lo que ustedes en Pseula lo pueden encontrar de las dos formas. Un ejemplo, por ejemplo, de la acetona a nivel comercial es la acetona que quita el malte. ¿Qué pasa si usted deja el kit en malte abierto? ¿Qué pasa si usted deja el kit en malte abierto? Se evapora, muy bien, porque se seca. La acetona tiene una característica, tiene un punto de ebullición muy bajo, entonces si usted lo deja abierto se empieza a evaporar, lo más probable es que se quede con una pequeña cantidad que va a ser agua, porque todas estas disoluciones se forman, lo vamos a ver más adelante, mezclando estos compuestos orgánicos con algún tipo de solvente, puede ser orgánico o inorgánico. Y si usted se la tira, por ejemplo, hay un experimento que se hace, porque la acetona para la uña es más diluida, o sea, tiene menos cantidad de acetona y una mayor cantidad de agua. Por ejemplo, hay un experimento que no sé si usted lo ha hecho, que es derretir plumavis con acetona, ¿lo ha visto? Que es con acetona más concentrada, ¿ya? Entonces ahí usted pesca una plumavis y la derrita la acetona, y queda como una especie del slime, que esa cuestión está enrayada con la slime en el chivo. Sí, podría ser, pero oye, les recomiendo que sea, háganlo, háganlo en realidad, si no es nada, no tiene nada de otro modo, entonces se puede derretir plumavis con acetona. Queda como un slime, así como una cosa bien rara. Bien, miren, vamos a ver ahora cómo se nombra la acetona, ya la identificamos, tenemos el grupo CO que puede estar así, o puede estar así, ¿ya? Y vamos a ver una pregunta PCU que lo que hace la PCU es pedirle netamente que identifiquen el grupo funcional. O sea, aparte de la nomenclatura, ustedes también deberían identificarlos, ¿ya? Bien, miren, ahí tenemos una acetona, entonces vamos a dibujar el primer ejemplo acá, para que lo realicemos entre todos, y vamos a ir viendo varios casos más, para que quede lo más completo posible. Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo de ahí, y de ahí vamos a ir generando otros tipos de ejemplos que se puedan hacer en torno a esto. Miren, ahí yo ya dibujé el ejemplo que está escrito en el PowerPoint, yo lo que voy a hacer es elegir la cadena más larga, de carbono, vuelvo a insistir eso, el error que usted puede cometer es involucrar el oxígeno, si es la primera regla, la vimos en la primera clase de esto, es lo primero que tienen que hacer, identificar la cadena de carbono más larga. Entonces aquí yo tengo dos opciones de contar, puede ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, menor numeración para el CO de la acetona, voy a marcar con amarillo, con destacador acá, cuál es el grupo funcional, ahí tenemos el grupo funcional acetona, entonces yo tengo dos opciones de contar, ¿cuál creen ustedes? ¿qué camino voy a tomar? Excelente, muy bien Martina, participando siempre. Aquí hay una participación femenina, pero potente, los hombres no participan mucho, así que vamos pues chicos, ¿en qué participar? Muy bien, entonces hay un poder femenino ahí, bien fuerte en este grupo. Entonces acá tenemos el grupo 1, acá tenemos el carbono 2, aquí tenemos el carbono 3, aquí tenemos el carbono 4, acá tenemos el 5, y acá tenemos el 6. Entonces identificamos los números de carbono, ¿ya? Entonces identificamos el número de carbono de cada, de cada compuesto que está identificado, ¿ya? Entonces cuando nosotros identificamos el número de carbonos que está dentro de la cadena, empezamos en este caso a nombrarlo. Entonces aquí ¿qué vamos a decir? ¿No hay sustituyente? No, entonces esto se trata de una cadena que se llama lineal. Lineal porque a fin de cuentas no tiene ramificaciones. Entonces vamos a colocar el número del cual sale la acetona. ¿Y la acetona qué terminación creen que van a tener ustedes? Miren si hasta el nombre lo dice. Oh no, excelente. ¿Ya? Entonces siempre que nosotros hablemos de, siempre que nosotros hablemos en este caso, pongan mucha atención acá, siempre que nosotros hablemos en este caso de acetona, la terminación va a ser onan, así como al de i o termina en al. Muy bien, chiquillos. Entonces siempre va a ser el número de carbonos, va a determinar el prefijo y el grupo funcional va a determinar el sufijo. Tenemos seis. Recuerden ustedes que el prefijo para seis es hex. Hexa, de hexágono, ¿no es cierto? Y la terminación, la vamos a notar con otro color, hexan, porque es un alcano, la terminación va a ser ona, hexanona. Pero no me sirve solamente eso. Tengo que indicar el carbono en el cual está la acetona. Entonces en este caso, el carbono en el que está es el carbono tres. Esto se llama tres hexanona. Entonces era el mismo ejemplo que tenemos ahí. Entran todos los grupos funcionales, o sea, son cinco, me parece, ya tres, cuatro, cinco, seis, son seis, siete, ocho, son como diez. Son, sí, ocho oxigenados, son siete oxigenados y tres nitrogenados, ¿ya? Entonces tienen que saber identificarlo y también saber nombrarlo. Vamos a ver otro ejemplo, de esta pura práctica. De hecho ahí vamos a mostrar la pregunta PSU que se hizo respecto a esto. Entonces, imagínense que tenemos esto. Imagínense que tenemos eso. Imagínense que tenemos lo de ahí. Perfecto. Vamos a seleccionar la cadena de carbonos más larga. Entonces selecciona la cadena más larga de carbonos. Ahí está seleccionada. Pongan mucha atención acá. Bien. Identifico esto ya no es una cadena lineal, es una cadena ramificada porque presenta sustituyentes. Estos son dos carbonos pegados, entonces la cadena es et, terminación il porque es un sustituyente. Met, terminación il porque es un sustituyente. Menor numeración para la acetona. Y la acetona, el grupo funcional que manda es el que está acá. Ese es el que tiene la prioridad. Entonces esto va a ser carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco, carbono seis, carbono siete. Nombro los sustituyentes por orden alfabético. Primero está la E de etil, donde sería cinco etil. Después vendría el metil, cuatro metil. Y finalmente tengo que indicar el número en el cual está el grupo funcional. Tres. La cadena principal es de siete. Entonces el prefijo sería ept. Eptan. ¿Por qué? Porque eptan de alcán. De alcán, ¿no? Porque son puros enlaces simples los que están presentes en la cadena principal. Y la terminación la voy a marcar con otro color para que no se le olvide. Ona. ¿Qué me está indicando ese? Que en el carbono tres se encuentra la acetona. ¿Ya? Entonces, aquí hay que ser ordenado, chicos. No hay problema. Vamos a ver más ejemplos, por supuesto. Vamos a ver, por ejemplo, cuando hay más de un, de una, de una acetona, como se nombra, pero más nada de otro modo. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir, aquí un pequeño repaso. Esto de an quiere decir que es de alcano. Porque si fuera una hepton, etenona, por ejemplo, aquí ya aparece el nombre chistoso, pero si fuera etenona, quiere decir que hay un enlace doble dentro. ¿Ya? Ahí vamos a ver una etenona hoy, para que les quede más o menos claro. Estamos haciendo ejemplos solamente. Entonces, en la PSU les pueden preguntar nomenclatura, como también identificar grupos funcionales. Tres. Vamos a ver ahora uno un poquito más complicado, a ver si se va entendiendo la situación o no. Por ejemplo, el que está acá. Seleccionamos la cadena principal de carbonos. Ramificada la cadena, porque tiene un sustituyente de un carbono. Recibe el nombre de metil. La prioridad, por supuesto, que la va a tener la acetona, porque tiene un oxígeno. Esta cuestión no interesa, y a esta altura, y seleccionamos cada carbono involucrado. Entonces, este compuesto se va a llamar 4-metil. Perfecto, porque en el 4 sale el metil. Y ojo acá con esto. Aquí tienen que ser muy, tienen que tener mucha precaución, porque tengo un acetona y tengo un alqueno. Entonces, voy a indicar primero en qué parte está el alqueno. En el carbono 3 empieza el doble enlace. La cadena principal es de 5. Pentén. Pentén, porque en el carbono 3 hay un doble enlace. Y finalmente, en el 2 está la acetona. Entonces, ahí nombro la cadena principal y hago la distinción de que hay un doble enlace y que hay una acetona. Perfecto. Entonces, ahí ustedes tienen un ejemplo de un caso en donde tenemos dos grupos funcionales. Si bien uno tiene más importancia que el doble, este es el que tiene que tener siempre la menor numeración. Los grupos funcionales oxigenados son los que tienen la mayor prioridad. Vamos a ver un ejemplo más. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las cetonas? Si hubiesen dos cetonas. Ejemplo como el que está acá. Si hubiesen dos cetonas, niños. Claro, excelente. No hay Martín. Esteban, muy bien. Ya, apareció ahí. Muy bien, Esteban. Aparece el di. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta de que aparece, también tengo que nombrar cuántas cetonas. Entonces, sería, por ejemplo, 2,3 dionas, que serían dos cetonas. Excelente. Muy bien. Ya, entonces, bien Yanis, bien Esteban, bien Martín. No, si aquí participan bastante bien. Vamos a seleccionar la cadena principal. La voy a marcar con rojo para que ustedes la vean bien. Voy a seleccionar con amarillo. Miren, los grupos funcionales que la llevan acá, que son las cetonas. Grupo funcional que la lleva acá, la cetona. La cetona que está ahí. Y voy a enumerar la cadena de carbono. Este sería el carbono 1, este sería el 2. Puedo partir de cualquier lado porque la menor numeración la tiene la cetona y si yo parto de izquierda a derecha, derecha a izquierda, las cetonas me quedan con la misma numeración. O sea, si yo parto de acá hacia allá y de allá para allá me queda lo mismo porque esto se llama que es simétrico. ¿Ya? Entonces, eso es siempre importante. Chicos, importante, recuerden que el carbono tiene un máximo de cuatro enlaces. Entonces, una pregunta que les voy a hacer. Imagínense que tengo esto. ¿Esto es posible? Lo que acabo de dibujar acá. Sería químicamente imposible porque el carbono que está acá no puede quedar con uno, dos, tres, cuatro, con cinco enlaces. El carbono, recuerden ustedes, que siempre tiene un máximo de cuatro enlaces. Excelente ahí lo que pusieron en el chat porque el carbono, o sea, nunca vamos a tener un carbono que presente un enlace doble con el oxígeno y al mismo tiempo un enlace doble con el carbono. Es prácticamente imposible. Muchas gracias ahí por el comentario porque de repente podemos tener exacto. No respeta la tetravalencia y en este caso no se podría. En el caso del nitrógeno, Fernando, te voy a pedir por favor que en la próxima clase me hagan la misma pregunta porque ahí partimos con grupos nitrogenados. En el caso del nitrógeno se puede ver una cosa bien extraña. Así que ahí recuérdamelo porque vamos a ver los grupos nitro, los grupos aminas y amidas. Entonces ahí ojo con eso. Amina, metanfetamina puede ser por ahí, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver grupos funcionales presentes en algunas drogas de grueso calibre. Entonces ahí le pido por favor que al Fernando que habló del nitrógeno ahí ponga mucha atención. Bien, entonces acá lo mismo, nombramos los, esta es una cadena nuevamente ramificada, tenemos un metil, vamos a poner que en el carbono 3 está el metil y ahora voy a nombrar la cadena principal indicando en este caso los carbonos. Entonces puedo decir que en el 2 y en el 4 hay una pentan, pentan porque es un alcano, diona, excelente, como bien decía una de sus compañeras y compañero también, siempre tengo que indicar la cantidad. Si fueran 3, triona, si fueran 4, tetraona. Entonces es súper importante ahí ser ordenado e identificar de manera correcta. Veámoslo de inmediato pues jóvenes, veamos de inmediato porque aquí justo me van a echar qué pasa si hubiese un enlace triple y una cetona. Bueno, si ustedes se ponen ingeniosos, a mí está con que me digan nomás y yo empiezo a realizar cosas raras. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, respetando la tetravalencia como hacía una subcompañera, siempre cada carbono tiene que tener un máximo de 3 enlaces, de 4 enlaces, perdón, tetra, prefijo tetra de 4. Entonces ahí tenemos la cadena principal, por ejemplo, el carbono que dibujé acá no cumple con la tetravalencia, entonces le pongo los dos hidrógenos que le faltan para que cumpla con eso. Selecciono con amarillo el grupo funcional cetona, miren, para que lo vean bien, ahí está, seleccionado, ese es el que tiene la prioridad, entonces es el que le debo dar menor numeración, siempre tengo que partir de un extremo, estamos listos, entonces es cadena de 5, entonces tengo que indicar que en el, ¿dónde comienza el enlace triple? Siempre coloco el comienzo en el carbono 4, entonces va a ser 4, son 5, pentin, pentin, in de alquino, no puedo poner pentino porque no es, aparte del alquino tengo una cetona, entonces sería pentin 2-ona, pentinona, porque en el carbono 4 comienza el triple enlace y en el carbono 2 está el grupo funcional cetona, y aquí ya se ponen entretenidas estas cosas, se ponen ingeniosas, y ustedes pueden inventar lo que quieran, si a fin de cuentas los grupos funcionales en este caso son sumamente versátiles, ¿dónde están presentes las cetonas? Por ejemplo, cosas bien prácticas como el quiten mal, que cosas así, ahí se ocupa, ahí está presente el grupo funcional cetona, ya como lo vimos anteriormente, y de hecho, el nombre químico de la acetona se llama propanol, que quiere decir que sea propanol, que tiene 3 carbonos y el grupo funcional, en este caso, al medio, también podría llamarse 2-propanol, ya, perfecto, oye vamos, pero como había una idea, muy bien, y el último grupo funcional que tenemos que ver hoy día, mire, señor, propanol, por supuesto, mire, ahí vamos a ir viendo eso, porque la idea es que al final de los grupos funcionales, para que no se le olvide más, analicemos qué es lo que ocurre con el alcohol en el cuerpo humano, porque en el cuerpo humano ocurre un proceso que se llama oxidación del alcohol, y el alcohol se va transformando en varios grupos funcionales, ya, ojo ahí con eso, bien, éter, el último grupo funcional que vamos a ver, ponga mucha atención acá, mire, el gran resumen que tenemos, vamos a dejar el cuarto grupo para el final, y el más fácil de identificar, por eso les dije esto que es bastante sencillo, porque el éter, se nombra éter, no tiene ningún otro nombre más, sí lo separé del que vamos a ver la próxima clase que se llama éster, lo separé porque por nombre de repente tienden a confundirse, pero son, lo pueden identificar de formas totalmente distintas, el éter tiene una característica, chiquillos, que tiene una cadena R, pero miren, es muy fácil de identificar porque es un oxígeno que está en medio de la cadena, que divide en dos partes, entonces aquí se forman una especie de radicales, ya, entonces, son radicales en este caso que van separando la cadena en dos partes, entonces, la diferencia la vamos a ver la próxima, ahí lo vamos a comparar la próxima clase, pero sí necesito que, ¿por qué los confunden? Porque los nombres son parecidos, éster con éter, pero la diferencia, si usted me la quiere mencionar, es que el éster tiene un grupo carbono-oxígeno doble, mientras que el éter solamente un oxígeno, esa es como la principal diferencia del éter con el éster, ya, para que ahí lo puedan ver, bien, es muy sencillo el éter, no se puede condensar más porque ya está condensado el oxígeno en medio de la cadena y nos vamos de inmediato, vamos a notar acá que siempre la terminación, siempre la terminación, de la cadena la vamos a cerrar con la palabra éter, y otra característica que tiene el grupo funcional éter, es que la cadena como está rota, está partida en dos partes y puede ser simétrico o asimétrico, o sea, podrían ser dos carbonos iguales a los lados, dos distintos, esta cadena va a recibir el nombre de sustituyentes, vamos a ver de inmediato un ejemplo para que lo vean, miren, siempre van a ser por ejemplo, CH3 o CH3, entonces, tengo el grupo funcional éter identificado en amarillo ahí, tengo una cadena acá que se rompió y una cadena acá, se nombran como sustituyentes, esto se llama metil metil éter y como son dos metiles unidos esto lo puedo simplificar como un dimetil éter entonces, ahí ya estamos listos esto se llama éteres simétricos ¿qué quiere decir simétrico? que si yo pongo un espejo acá un plano de simetría uno reflejo del otro entonces, para que vayan viendo igual ustedes ahí cómo vamos vinculando aspectos geométricos que se han visto en matemáticas como ejes simétricos así, ¿no? bien los éteres son facilísimos ¿dónde se aplican los éteres? los éteres son anestésicos por ejemplo se utilizan y generan insomnio o sea, no hay insomnio generan mucho relajo entonces se ocupa generalmente en anestésicos bien vamos viendo vamos a ver un éter asimétrico ¿qué característica presenta el éter asimétrico? que tiene largos de cadena diferentes entonces, por ejemplo si tuviese una cosa así ese es asimétrico porque tiene una parte que es distinta esta parte de carbonos es distinta a la otra parte que está acá voy a identificar qué es lo que tengo propil porque son tres carbonos estos se nombran como sustituyentes simplemente entonces acá lo único que tiene que saber es el abeciario ¿cuál está primero en el abeciario? ¿la M o la P? no sé ¿qué dicen ustedes? A, B, C, B, F y H y H, M muy bien ya, gracias metil propil éter ¿ya? entonces si yo tengo éteres que son asimétricos los nombro por orden alfabético de el del dos sustituyentes involucrados entonces mira la nomenclatura es tan sencilla y simplemente ustedes nombran los radicales seguidos de la palabra éter Y para terminar tengo esta pregunta PSU, de identificación de grupos funcionales que hemos estado revisando. Miren, la voy a agrandar un poco. Dice, a continuación se muestra la estructura, me he repetido dos veces la estructura, de una droga que se usa para el tratamiento para los síntomas del Alzheimer. ¿Qué grupos funcionales están presentes acá? ¿Alguien me podría decir qué grupos funcionales hay presente acá? Oye, sí, me están preguntando, ¿qué pasa si hay doble, triple? No, los éteres son muy sencillos, siempre van a haber enlaces simples, ya, y nunca va a estar sustituido, nada, entonces no hay nada más que ver del éter, ya. Lo siento, nunca va a haber un doble acá, ni una cadena, son cadenas lineales nomás, ya, así que es súper sencillo. Oye, pero, ¿en serio? Oye, pero, excelente, ¿qué les puedo decir? Bien, excelente, miren, pongan mucha atención. Este grupo de alca se llama alcohol. Este de acá, vamos a ver, es porque se llama amina, lo vamos a ver en la próxima clase, pero ¿por qué seleccioné esta? Porque precisamente la alternativa no era amina. Esto se llama alqueno, este se llama éter y este también es un éter. Entonces, los grupos funcionales que yo identifico en esta droga es el alcohol y el éter, respuesta C. Entonces, si se dan cuenta, en la PSU hacen no solamente preguntas ligadas a la nomenclatura, sino que también hacen preguntas ligadas a la identificación de grupos funcionales, ¿ya? Muy bien, muy bien, José, hay un benzeno también, eso que está ahí. Oye, sí, me va a dar una pregunta, ¿ese el nitrógeno que está ahí? Sí, pues lo vamos a ver en la próxima clase porque también es un grupo funcional que se llama nitrogenados y se llama amina. ¿Ya? Todas las aminas tienen una característica. Chicos, miren, para volver a nuestra pregunta inicial, esto se irá achicando, miren, se achica, se achica, se achica, se achica. Esto se agranda ahí. Entonces, la característica principal de todo lo que vimos hoy, miren, de todo lo que llevamos, igual no es poco, ¿eh? Llevamos los grupos alcoholes. Ya, ese es como el resumen de nuestra clase para tener en cuenta qué características debe tener. Bien, ¿qué características presentan los alcoholes? Tienen un grupo OH, lo vimos en la clase pasada. Entonces, la terminación es OH. Los aldeídos, segundo grupo funcional, ¿qué características principal tienen? Un carbono oxígeno doble con un hidrógeno ahí. Esto se llama forma expandida, que es cuando yo lo abro. ¿Qué características o qué punto en común presenta el aldeído con la acetona, por ejemplo, que ambos presentan el grupo carbonilo? Solamente que ese lo tiene al final, mientras que la acetona lo tiene entre medio, ¿ya? Muy bien. La terminación de los aldeídos es ona, y la característica de todos los ejemplos que vimos ahí, están ahí dibujados, es que el aldeído siempre va a estar en la zona extrema, siempre va a estar alineado en la terminal, ¿no es cierto? En las fases terminales de las cadenas de carbón. Por otro lado, también vimos lo que se llamaba cetona, ¿ya? Y las cetonas son aquellos carbonos oxígenobles que están entre medio de la cadena. Y finalmente, bueno, ahí vimos las reglas de nomenclatura, que se nombraba con la letra, con la terminación ona, las cadenas de cetona, con la terminación al, en el caso del aldeído, y vimos a este grupo bien insignificante, pero no por ser insignificante, no se va a preguntar en la PSU, es el grupo éter. Es el más fácil de nombrar, vamos a ver la próxima clase, el éster, y los ácidos carboxílicos, así que ojo con eso, porque se tiende a confundir con nombre. Pero a la hora de identificarlo, lo hicieron súper bien, acá en la pregunta PSU, aquí está el alcohol, aquí hay un éter, acá hay un éter, acá hay un grupo, un benzeno, como muy bien dijo un compañero de ustedes, y acá hay un alqueno, un doble enlace. Una compañera preguntó, ¿qué es el nitrógeno? Bueno, eso es como cuando uno deja para el próximo capítulo, ahí vamos a ver qué significa ese nitrógeno ahí, porque también es un grupo funcional que está presente. Así que, excelente. Oye, no es el éster, pues el éter continuará eso, y vamos a dejar el continuará para ver qué es lo que es el éster. Antes que se vayan, me gustaría recuperar esta pregunta de acá. ¿Y por qué la dejé para el final? Porque es una pregunta que están haciéndose ahora en PSU, que tienen que ver con habilidades de pensamiento científico. Yo se las dejé de tarea la clase pasada. Y esta pregunta no es necesaria que ustedes sepan química orgánica para contestarla. Tienen que trabajar bien con los datos. Entonces, ¿qué nos dice esta pregunta? Se realiza un experimento, dice, se realiza un experimento en el cual se hace reaccionar diferentes tipos de alcoholes con las sustancias oxidantes. Da lo mismo lo que es sustancia oxidante. Usted tiene que saber que son alcoholes, porque tienen OH, 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 OH. Unos son primarios, por ejemplo, esta es la forma topográfica que vimos, cuando se representan los carbonos en forma de vértice y tienen hidrógeno. Por ejemplo, este es un alcohol primario, porque este carbono al cual sale el OH tiene un carbono vecino. Este es un alcohol secundario, porque este carbono al cual sale el OH tiene dos carbonos vecinos. Este alcohol es terciario, porque este carbono que está ahí tiene tres carbonos vecinos. Este carbono que está ahí también es primario, secundario, terciario. Entonces, recuerden que la clasificación de los alcoholes tiene que ver con la cantidad de, tiene que ver con la cantidad de carbonos vecinos que tienen. Entonces, miren, en palabras bien sencillas, ¿qué es lo que se hizo acá? Este alcohol se oxidó positivo, es el resultado experimental que se obtuvo. ¿Este alcohol se oxidó positivo? ¿Este alcohol se oxidó? No, negativo. ¿Este alcohol se oxidó? Sí, positivo. ¿Este alcohol se oxidó? Positivo. Entonces, tengo datos experimentales y tengo resultados, partes de un procedimiento experimental. Entonces, tengo datos experimentales y tengo resultados, partes del método científico. Entonces, lo que yo tengo que ver, lo que yo tengo que ver ahora, es qué característica se presenta acá. Entonces, lo único que yo tengo acá, chicos, es estructuras y resultados. Acá sí se oxidó, sí se oxidó, no se oxidó, sí se oxidó, se oxidó. Entonces, de acuerdo a estos resultados, o a la información que se entrega, ¿cuál de las siguientes opciones formula el problema, o la pregunta de investigación que se desprende a partir de la siguiente experiencia? ¿Cuál creen ustedes qué? A ver, díganme ustedes más o menos por dónde se inclinan, por qué está esa carta por descarte. Excelente, excelente. Muy bien, niñas, niños. Prácticamente la A. Pero miren, vamos a ver de inmediato por qué es la A. Primero, miren, vamos a ver reactividad. Siempre en una pregunta de investigación tienen que ir incluidas las variables. Y las variables en este caso son reactividad y estructura. Reactividad y tipos de alcohol. Entonces, las preguntas de investigación tienen que incluir en este caso el concepto reactividad y tipos de alcohol, porque acá tengo diferentes tipos de alcohol. Entonces, eso es lo primero que ustedes deberían tener en cuenta. Entonces, vamos analizando. Podría ser la A. Vamos con la B. Orientación espacial. En ningún momento se habla de orientación espacial. Aquí hay información que está de más. No se incluye. C. ¿Qué alcoholes generan productos secundarios? En ningún momento se está hablando de productos. Solamente lo que se muestra en la tabla es si reacciona o no. Nada más. Esa es la única información con la que se cuenta. Entonces, ya descartamos la B y la C. No dice absolutamente nada de reacción. Vamos viendo la C. ¿Qué alcoholes generan productos? No nos dice nada respecto de productos secundarios. Nada. Nos dice que estos reaccionados ni siquiera nos indican el tipo de producto que se forma. Nos dicen que se reacciona, reacciona, no reacciona, reacciona, reacciona y no reacciona. Vamos con la D. ¿Cuáles son? Mira, mecanismos de reacción. En ningún momento se habla de un mecanismo de reacción. Solamente se entrega la estructura y si reacciona o no. Esa información no es válida. En ningún momento se habla de mecanismos de reacción. Bueno, las variables son tipo de alcohol y si reacciona o no. Entonces, la pregunta tiene que incluir el concepto tipo de alcohol y si reacciona o no. Una pregunta de investigación debe incluir variables. ¿Qué diferencias estructurales? Nada que ver. ¿A dónde se habla de diferencias estructurales? En ninguna parte. Lo único que yo estoy analizando no es que si éste reacciona o no. Entonces, ésta va a ser lo que se llama la variable dependiente. Y ésta es lo que se denomina variable independiente. La independiente es la variable que yo cambio. Y si yo cambio mi variable independiente, por supuesto que va a ir modificándose la variable dependiente. Ustedes, en matemática, seguía vuelvo a la pizarra, ustedes expresan sin querer la variable dependiente independiente. Cuando ustedes, por ejemplo, ven funciones igual a x cuadrado, esto lo llaman eje y. Y miren qué características tiene el eje y. Depende de x. Entonces, siempre la variable dependiente va a estar graficada en un gráfico como el eje y. Mientras que la variable independiente es lo que yo determine en un eje x. ¿Qué es lo que yo manipulo en un experimento? Lo que se manipula en este caso es la variable independiente. Muy bien. Ay, ay, ay. Van a tener que repasar un poquito funciones. Porque ustedes grafican funciones epiyectiva, inyectiva, biyectiva. Pero, ¿por qué colocan f de x y después lo igualan con la y? Bueno, porque la y es la variable dependiente. ¿De qué depende y de x? Si yo cambio el valor de x, va a cambiar y. Entonces, en este caso, siempre en una pregunta de investigación científica, tienen ustedes que incluir dentro de la pregunta las variables. ¿Y qué variables conocemos? Independiente y dependiente. ¿Cuáles son las variables independientes acá? Los tipos de alcoholes. ¿Por qué es lo que yo voy cambiando? Y si yo cambio el tipo de alcohol, ¿qué es lo que está cambiando? Es la reacción de oxidación. Entonces, esto, el resultado de mi experimento, depende del tipo de alcohol que yo tenga. Por eso, esta pregunta quería analizarla bien. Entonces, siempre, siempre, por favor, niños, siempre tienen que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener en cuenta la distribución. Entonces, siempre es bueno que tengan en cuenta de que todo esto se va aplicando. Todo esto se va aplicando en diversas formas. Ya, llegamos hasta el fin. Cuídense mucho, les voy a subir de inmediato esta clase. Para los que no copiaron esto, ahí está, miren, el mejor resumen que podrían tener de todo lo que vimos en la clase. Y este resumen va creciendo, va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Así que, recuerden que la alternativa correcta de lo que está acá era la alternativa A, por si acaso. Ya, era la alternativa A. Cuídense mucho, que estén muy bien. Aprendimos a tres grupos funcionales. Los felicito y participaron muy bien. Así que, como siempre, ahí, la participación excelente. Así que, eso. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Adiós.